10 Errores que te alejan del perdón de Dios ¿Crees alguno de ellos? Muchas veces renegamos del sacramento de la reconciliación y dejamos de confesar nuestros pecados. Pasan semanas y meses hasta que recordamos que es necesario reconciliarnos con Dios. Otras veces nos desanimamos porque cometemos los mismos pecados o nos da vergüenza confesárselos al sacerdote. ¿Conoces a alguien que se niega a contarle sus pecados a un cura? Este vídeo es para ti. El padre Eduardo Volpacchio responde en su blog a 10 errores o excusas sobre la confesión de los pecados. 1. ¿Quién es el cura para perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonarlos. Hemos visto que el Señor dio ese poder a los apóstoles. Además, permíteme decirte que ese argumento lo he leído antes, precisamente en el Evangelio. Es lo que decían los fariseos indignados cuando Jesús perdonaba los pecados. Puedes mirar Mateo 9, del 1 al 8. 2. Yo me confieso directamente con Dios, sin intermediarios. Genial, me parece bárbaro, pero hay algunos peros. Pero, ¿cómo sabes que Dios acepta tu arrepentimiento y te perdona? ¿Escuchas alguna voz celestial que te lo confirma? Pero, ¿cómo sabes que estás en condiciones de ser perdonado? ¿Te darás cuenta que no es tan fácil una persona que robara un banco y no quisiera devolver el dinero, por más que se confesara directamente con Dios o con un cura? Si no quisiera reparar el daño hecho, en este caso devolver el dinero, no puede ser perdonado, porque ella misma no quiere deshacerse del pecado. Este argumento no es nuevo. Hace casi 1.600 años, San Agustín replicaba a quien argumentaba como tú, nadie piense, yo obro privadamente de cara a Dios. ¿Es que sin motivo el Señor dijo, lo que atareis en la tierra será atado en el cielo? ¿Acaso les fueron dadas a la iglesia las llaves del reino de los cielos sin necesidad? Frustramos el evangelio de Dios, hacemos inútil la palabra de Cristo. 3. ¿Por qué le voy a decir los pecados a un hombre como yo? Porque ese hombre no es un hombre cualquiera, tiene el poder especial para perdonar los pecados, el sacramento del orden. Esa es la razón por la que vas a él. 4. ¿Por qué le voy a decir, mis pecados a un hombre que es tan pecador como yo? El problema no radica en la cantidad de pecados, si es menos, igual o más pecador que tú. No vas a confesarte porque seas santo e inmaculado, sino porque te puede dar la absolución, porque poder que tiene por el sacramento del orden y no por su bondad. Es una suerte, en realidad una disposición de la sabiduría divina, que el poder de perdonar los pecados no dependa de la calidad personal del sacerdote, cosa que sería terrible, ya que uno nunca sabría quién sería suficientemente santo como para perdonar. Además, el hecho de que sea un hombre y que como tal tenga pecados facilita la confesión, precisamente porque sabe en carne propia lo que es ser débil. Te puede entender mejor. 5. Me da vergüenza. Es lógico, pero hay que superarla. Hay un hecho comprobado universalmente. Cuanto más te cueste decir algo, tanto mayor será la paz interior que consigas después de decirlo. Además, te cuesta precisamente porque te confiesas poco. En cuanto lo hagas con frecuencia, verás cómo superas esa vergüenza. Además, no creas que eres tan original. Lo que vas a decir, el cura ya lo escuchó 300.000 veces. A esta altura de la historia no creo que puedas inventar pecados nuevos. Por último, no te olvides de lo que nos enseña un gran santo. El diablo quita la vergüenza para pecar y la devuelve aumentada para pedir perdón. No caigas en su trampa. 6. Siempre me confieso de lo mismo. Eso no es problema. Hay que confesar los pecados que uno ha cometido. Y es bastante lógico que nuestros defectos sean siempre más o menos los mismos. Sería terrible ir cambiando constantemente de defectos. Además, cuando te bañas o lavas la ropa, no esperas que aparezcan manchas nuevas que nunca antes habías tenido. La suciedad es más o menos siempre del mismo tipo. Para querer estar limpio, basta querer remover la mugre, independientemente de cuán original u ordinaria sea. 7. Siempre confieso los mismos pecados. No es verdad que sean siempre los mismos pecados. Son pecados diferentes, aunque sean de la misma especie. Si yo insulto a mi madre diez veces, no es el mismo insulto. Cada vez es uno distinto. No es lo mismo matar a una persona que diez. Si maté diez, no es el mismo pecado. Son diez asesinatos distintos. Los pecados anteriores ya me han sido perdonados. Ahora necesito el perdón de los nuevos, es decir, los cometidos desde la última confesión. 8. Confesarme no sirve de nada. Sigo cometiendo los pecados que confieso. El desánimo puede hacer que pienses. ¿Qué más? Es lo mismo si me confieso o no. Total, nada cambia. Todo sigue igual. No es verdad. El hecho de que uno se ensucie no hace concluir que es inútil bañarse. Uno que se baña todos los días se ensucia igual, pero gracias a que se baña no va acumulando mugre y está bastante limpio. Lo mismo pasa con la confesión. Si hay lucha, aunque uno caiga, el hecho de ir sacándose de encima los pecados hace que sea mejor. Es mejor pedir perdón que no pedirlo. Pedirlo nos hace mejores. 9. Sé que voy a volver a pecar, lo que muestra que no estoy arrepentido. Depende. Lo único que Dios me pide es que esté arrepentido del pecado cometido y que ahora, en este momento, quiera luchar por no volver a cometerlo. Nadie pide que empeñemos el futuro que ignoramos. ¿Qué va a pasar en 15 días? No lo sé. Se me pide que tenga la decisión sincera de verdad ahora de rechazar el pecado. El futuro, déjalo en las manos de Dios. 10. Y si el cura piensa mal de mí, el sacerdote está para perdonar. Si piensa mal, sería un problema suyo, del que tendría que confesarse. De hecho, siempre piensa bien, valora tu fe. Sabe que si estás ahí contando tus pecados no es por él, sino porque tú crees que representa a Dios, tu sinceridad, tus ganas de mejorar, etc. Supongo que te darás cuenta de que sentarse a escuchar pecados gratis sin ganar un peso durante horas, si no se hace por amor a las almas, no se hace. De ahí que, si te dedica tiempo, te escucha con atención, es porque quiere ayudarte y le importas. Aunque no te conozca, te valora lo suficiente como para querer ayudarte a ir al cielo. Ya no tienes motivos para no acudir al sacramento de la reconciliación. Dios te ama y quiere que te reconcilies con él.